muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con el fórmula 1 2021 que es la última carrera por lo tanto creo que el capítulo 16 será el último así que vamos a ver qué sucede con la carrera de de estos dos personajillos vamos al lío derrota le quería desearte la mejor suerte la carrera vamos a ver toca budabi super emocionado ya te digo como un niño en navidad emocionado de que me retire vas a hacerlo genial hoy en la carrera tengo un buen presentimiento va a ser estupendo no te olvides de lo que te he enseñado y que me has enseñado como te voy a echar de menos gas vamos a darlo todo pero no literalmente bueno tengo que colgar a brillar se es maravilloso adiós vale venga pues otra llamadita que será mi mujer efectivamente deseándome suerte y marquino sí puede ser qué tal la peque está bien estamos comprando algo para comer quieres hablar con papa papi porque no vas a conducir más bueno porque papá se retira yo me puedo retirar pero necesitas tener un trabajo peque oye quién es tu piloto favorito me gusta bien bien te ha dicho mami que digas eso puedes pasarle el teléfono adiós papi no no espera un segundo lily hola y de en jackson a la niña que buena joder venga vamos en abu dhabi como no último circuito de noche a ver qué nos proponen bienvenidos a abu dhabi donde la vida espectacular en la carrera en el jazz marina circuit un circuito por su recta de 1,2 kilómetros que ofrece una fantástica oportunidad para adelantar antes de tomar las curvas lentas que la siguen el jazz marina circuit consta de un trazado de 5,5 kilómetros con 21 curvas y dos largas rectas hay muchas opciones de adelantamiento gracias a las zonas de drs situadas antes de las curvas 8 y 11 el circuito también cuenta con una buena ración de curvas peliagudas como la 15 la 16 y la 17 que sin duda pondrán a prueba la gestión de los frenos aston martin podría alcanzar hoy alfa romeo aunque igual es mucho pedir aún te sorprendes de que hayan llegado a donde están ahora david siendo honestos y si piensas en cómo terminaron la última temporada la pelea que tuvieron en canadá esa rivalidad que tenían dentro y fuera de la pista te das cuenta de que tenían problemas creo que mucha gente entre los que me incluyo los dimos por perdidos la pareja de aston martin no ha hecho más que sorprendernos esta temporada y puede que la siguiente ninguno de los dos siga en el equipo exacto hoy es la última carrera de ackerman voy a echarlo mucho de menos y dicen que jackson y mercedes están negociando así que quien sabe bueno mercedes está siendo reservado sobre su plaza de piloto que queda libre para la próxima temporada dicen que aún no han tomado ninguna decisión y que prefieren ver cómo termina la temporada vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy luis hamilton ocupa la pole y valter y botas completa la primera fila respecto al resto de la parrilla tenemos verstappen pérez pierre gasly y fernando alonso leclerc badler norris y carlos ayn su nota ackerman y de jayson y jovinazzi mazepin ocón daniel riquierdo y nick schumacher la tiffy y george russell cierra nuestra parrilla ya llega la hora de la carrera vamos a fijarnos en la parrilla de salida vamos a ver qué tal hoy ackerman nos está regalando una cantidad inmensa de adelantamientos este hombre no debería retirarse de la fórmula 1 y que tenemos aquí una retira no sabemos muy bien por qué pero esto abre una oportunidad para aston martin ya que parece que debon botler tiene que enfrentarse solo a la competencia david y hoy no está siendo su mejor vía ha cometido algunos errores y ha tenido un par de bueno pues supuestamente vamos a tener que adelantarlo que tenemos que hacer adelantaban delante de la vuelta nueve let's go vamos a piñón gente vamos a piñón vamos a concentrar y vamos a intentar hacerlo bien adelante 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 de la vuelta nueve let's go el sexto tío es ni de coña primera vuelta vamos hay que darse vida hay que darse cañita me encanta esta parte la que tenemos que pasar este digamos puente vale ahora es el momento Norris tiene que ir fuera Ocon tiene que ir también fuera ya en breve me voy por fuera de la pista y todo cago en mi vida vale está 4 segundos 4 segundos no es nada ahí hemos tenido suerte porque nos hemos salido un pelito si no vale tenemos ya adelante a Sainz que es el séptimo están ahí al lado ahí al fondo es el del fondo me lo pone difícil tiré en Carlos Sainz vaya vaya vamos me he tirado como si me hubiera tirado y yo pero que yo no me he chocado con Carlos Sainz tío vaya tela que no se le puede ni rozar a la gente chaval bueno no se le puede rozar de verdad pero tío menos culpa mía loco me cago en mi vida ahí está si lo adelanto aquí si habrá una cinemática no como antes no en el circuito anterior que yo esperaba la cinemática yo creo que sí que aquí en este si habrá una cinemática siendo la última carrera del esto y chafándole el cuarto puesto tío debería debería de haber una cinemática pero bueno no lo sé aquí ahora ya si lo voy a adelantar no al final sí en la frenada le voy a pegar ya el liazo bueno ojo antes aquí está la cinemática estaba claro estaba claro que iba con una cinemática tiene hoy posibilidades de arruinar los planes de Alfa Romeo con Ackerman justo delante de Butler y Jackson siguiéndoles muy de cerca Butler se acerca a Ackerman intentando recuperar su posición pero ¿qué dirección va a tomar? Butler frena demasiado tarde y se produce el choque maniobra agresiva de Devon Butler las muertes se descontrolan Butler directo contra el muro y parece que la carrera termina para él sí ha frenado demasiado tarde seguro que los comisarios lo investigan después de la carrera pero el coche de Aston Martin sigue moviéndose lo que sigue en la carrera David es fantástico que siga en pie para la batalla pero su coche ha sufrido daños muy graves aún así y ahora le va a ceder el paso a Jason observación pero acaso el Aston Martin de Casper Ackerman pueda aguantar hasta el final todo bien Casper los datos que recibimos indican que el coche está afectado estoy bien puedo terminar Butler se ha retirado sí está fuera tenemos una oportunidad Jackson se está acercando Casper vale tienes que ponerte tercero Aiden recibido tercero ¿qué pasa con Casper? ¿dejamos pasar a Aiden? sí déjale pasar hazlo lo mejor que puedas que bueno tío ¿cómo está el coche? me encanta ¿puedes darle un mensaje a Aiden? y ahora sí cojo a Aiden ¿no? oh que buena historia tío que bueno tío de verdad me encantó esta parte de la historia quedan sin vuelta pero somos textos vale yo creo que podemos yo creo que sí podemos ojo para tener problemas no vea me tiene detrás ahí metiendo presión está haciendo lo que le darán al coche tío no se conduce no se me está conduciendo igual de bien que el de Ackermann me está costando más trabajo conducirlo no se por qué tío vale voy quinto me quedan dos adelantamientos más a Pérez a Checo Pérez y y botas vale los tengo tiro los dos puedo son seis vueltas más o menos yo creo que sí puedo vale vale aquí por bueno si lo adelanto lo adelanto lo adelanto de sobra vale y botas el tercero yo creo que a botas también me lo puedo quitar del medio en esta carrera en esta vuelta no lo veo muy claro pero puede que sí también si vamos bien si vamos bien estoy haciendo mal porque me estoy obsesionando con mirar los tiempos y con mirar las vueltas que queda cuando vamos sobradísimos 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 ojo que ahí delante tengo a estos dos a Hamilton y a y a Verstappen no voy a llegar porque no creo que vaya a llegar no llego ni de coña pero bueno estando en tercera posición cinco cuatro vueltas y media vamos bien seis segundos a dos segundos por vuelta lo mismo si se pelean entre ellos también me puede venir bien si se pelearan entre ellos me vendría perfecto pero voy a llegar muy justo querían tres vueltas para más o menos cogerlos y le bajáramos dos por segundo os quedan cinco vueltas de combustible que va no los cojo va a estar complicado y bueno no lo estamos haciendo mal están ahí a un tirillo le he quitado un segundillo le he quitado un segundo en esta vuelta pero un segundo no me va a dar suficiente tengo que quitarle por lo menos dos por vuelta voy a quitarle dos por vuelta aunque ya los tengo mucho más cerca y así los veo bastante bien y yo creo que se me va a dar tiempo a cogerlo pero ya voy a estar concentrado full concentrado full a piñón full gatillo de acelerador y super centrado en las curvas los tengo ahí casi a tiro pero luego pierdo estoy perdiendo las curvas más de lo que debería estoy perdiendo las curvas y es que estoy cogiendo malas trazadas ya los tengo dos segundos me quedan tres vueltas puedo quedar primero si puedo creo que se puede quedar primero quedan dos vueltas a ver esta vez me lo quito en esta recta con el DRS también y a Hamilton me lo quito en esta no me lo voy a quitar pero también tengo DRS así que lo más probable es que en breve también le pegue el adelantón perfecto a ver si quedo primero buena señal muy buena señal muy buena señal vale perfecto vale línea de meta ahora si quedan dos vueltas mejor vuelta hemos hecho una buena vuelta ahora podemos centrarnos en vez de adelantar podemos centrarnos más en lo que sería la trazada a ver si hacemos una mejor vuelta y ya va y la cago del tirón en la primera curva vale vale el primer segmento lo hemos mejorado nos quedan dos vueltas de combustible dos vueltas de combustible como siempre estamos dentro de lo normal vale el segmento lo hemos liado un poquito más un poquito más vamos a ver La de curva derecha. Aquí frenadita. Ahora su última vuelta del campeonato. Vamos a coger podio. Vamos a intentar coger primero también. Sí, ya le dio mucho hueco, tío. Han tenido que tener detrás bronca o algo. Porque no es normal tanta distancia. Salvo que yo me haya quitado presión. Y haya conducido algo mejor. Pero que no creo que haya sido tanto como para 8 segundos. No me lo creo. Vamos a intentar ir por una... Por la última vuelta rápida del campeonato. Freno ahí demasiado, tío. Eso tengo que cogerlo de otra forma. Vale, por ahora hemos mejorado los dos primeros segmentos. Podemos, ¿eh? Creo que sí podemos... Intentar ahí... Equiparar el mejor tiempo. Uno cuarenta y cinco. Vamos. Mejor vuelta. ¡Yeah! Buen podio ese. Buen podio ese. Siendo primero, además. Hace un par de carreras no lo hubiéramos creído, pero han conseguido el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Si los rumores son ciertos, no estarán dispuestos a dejar marchar a Aiden Jackson. Ha demostrado tener un gran talento. Y para Kasper Ackerman, un gran final para una gran trayectoria. Pues ha podido volver a introducirse en la carrera a pesar de ese duro choque con Butler. Pedazo de carrera hoy en Abu Dhabi. Vamos a ver qué ocurre ahora. Gracias, tío. Gracias. ¡Hasper! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Has visto el accidente? No. ¿Qué ha pasado? Nada. Ya lo verás luego. ¿Y Butler está bien? Se ha dañado el ego, creo. En fin, solo quería felicitaros a todos y despedirme, como has debido. Has sido un placer. No habla Hamilton y no habla el otro, ¿eh? No, no, no. Vamos, ¿qué van a hacer? ¿Sancionarte? Esta victoria no es mía, Kasper. Es nuestra. Gran carrera. Sí, menuda carrera. Por un momento nos has tenido preocupados. Eh, Brian, te he fallado alguna vez. ¿Quieres que responda a eso? Mejor no. Oye, ha sido un placer. El placer ha sido mío, Brian. ¿Qué pedazo de carrera has tenido, Kas? ¡Kasper! Creo que te buscan. ¡Kasper! ¡Kasper! Por el amor de Dios, tío. ¡Sala y fuera! ¡Te lo has ganado! Qué bueno el final, ¿eh? La historia es muy, muy buena, gente. Muy, muy buena la historia final. Hay momentos muy épicos. Ahí está el guiño de Mercedes para la nueva temporada. Ahí está el guiño de Mercedes hacia la nueva temporada. Y aquí tiene que haberse acabado, ¿no? En memoria de Murray Walker. El final. En memoria de Max Mosley. No sé quiénes son, tío. Pues aquí se acabó el Fórmula 1. Un gran juego de Echo de Master, ¿eh? Que la has sacado, sí, señor. El nuevo... El nuevo modo... El nuevo modo Breaking Point. El modo historia. Y la verdad que muy, muy bien. Así que, bueno, espero que os haya gustado, gente. Hasta aquí el Fórmula 1. Ya no va a haber más Fórmula 1. Vamos a seguir con todo lo que se viene. Que ahora vienen muchísimos juegos en el Xbox Game Pie. Y se viene un mesecito de agosto. Muy, muy potente. Espero que os esté gustando. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que le dais apoyo al canal. Si no estáis suscritos, os animo siempre a que os suscribáis, a que le deis a like y a que compartáis para que pueda llegar el contenido a más personas. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias a todos, gente. Adiós. Subtitulado por Jnkoil